La Policía Nacional Civil capturó este miércoles al exdirigente deportivo Reinaldo Vásquez, quien es reclamado por Estados Unidos por ser parte del caso FIFA y por tener casos abiertos en tribunales nacionales. Reinaldo Vásquez seguramente no vio tantas cámaras y periodistas juntos ni cuando fue dirigente del fútbol nacional. Pero esta vez la prensa no llegó a hablar de deportes sino a reportar su captura. Ser asistido o defendido por un abogado que designe o por un defensor público. El exdirigente deportivo estaba siendo buscado por la policía luego que el juzgado de decimocuarto de paz le giró orden de captura. Vásquez está siendo reclamado por un tribunal de Estados Unidos por su presunta participación en el escándalo FIFA que ha salpicado a El Salvador por supuestas negociaciones irregulares de contratos de transmisión de partidos de fútbol de la selección nacional. Todos pensaban que el expresidente de la Federación de Fútbol había huido del país. Pero ¿cómo se dio su captura? Habla el subdirector de la policía. Fue ejecutada este día a las 15 horas con 20 minutos a la altura de la lotificación Villas del Pacífico, kilómetro 73 del bulevar de la Costa del Sol. En un local que se denomina Tu Casa es mi Casa, propiedad del señor Carlos Mauricio Flamenco, donde se encontraba el señor Reinaldo Vázquez. Algunos datos importantes de la investigación de Estados Unidos indican que a las cuentas bancarias de Vázquez ingresaron entre 2011 y 2012 fondos por 450 mil dólares provenientes de los supuestos contratos irregulares de transmisión de los partidos de fútbol. La misma investigación revela que en este caso hay más implicados, pero no se han revelado sus nombres. A la petición de Estados Unidos se suman otros procesos abiertos contra el exdirigente deportivo por estafa de 125 mil dólares. La gran pregunta es, ¿será extraditado o tendrá que enfrentar primero los casos abiertos en El Salvador? Los delitos por los cuales el Tribunal XIV de Paz emite esta orden de captura son asociación delictuosa para llevar a cabo actividades de delincuencia organizada, asociación delictuosa para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, asociación delictuosa para lavar dinero y lavado de dinero de acuerdo a las leyes del Estado requiriente, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica. Reinaldo Vázquez dice que nunca buscó huir y que se ha estado reuniendo con su abogado planeando una estrategia para enfrentar sus problemas legales. Además adelanta que buscará que no se le extradite a Estados Unidos. Sujeto de soborno cuando yo no era directivo, ya no tenía ningún nivel de influencia en la federación, por lo tanto yo era sujeto de soborno. Acabamos de estar resolviendo problemas de amaño, ahora un problema de soborno. Simple y sencillamente en el caso particular, con la tranquilidad que estoy, pues le vuelvo a insistir que en los tiempos que relacionan estos hechos, yo no era sujeto de soborno, yo no tenía ningún nivel de decisión. Para el resto de implicados es cuestión de tiempo para que sus nombres se revelen y se determine si también tendrán que responder ante las leyes de Estados Unidos. El escándalo FIFA ha salpicado al fútbol mundial. Ya son más de 20 dirigentes deportivos, incluyendo autoridades de ese organismo, los que están presos o bajo investigación. A esa cifra de señalados se suma tras su captura Reinaldo Vázquez. Este es un informe de Manuel Burgos.